Hola, saludos cordiales, estamos en el momento tiendo a desarrollar un proceso fenómeno comúnmente que conocemos como las APA entonces, conocer un poco las APA hace pensar el desarrollo del 2020 que fue una breve actualización de datos para los trabajos y normativas, cuando usted sigue un curso, cuando usted hace una maestría o un posgrado en cualquier parte de América porque lo sirve solo para América del Norte Central y del Sur entonces, vamos un poco a procesar información, decíamos que American Scholarological Association es una forma de prevenir de donde viene la palabra APA entonces, vamos a desarrollar en sí, este proceso que comúnmente son, o en su mayoría son, lo que ya conocemos APA es la abreviación de asociación psicológica americana es un estilo que cita o que se utiliza en los trabajos de investigación y en los procesos de ciencias sociales es uno de los sistemas más utilizados en la actualidad para referir a lo que es bibliografía también en webgrafía entonces, es un proceso actual que nos ayuda a fortalecer nos ayuda a combinar este proceso con nuestro trabajo que tenemos que hacer a nivel de y decíamos que norma APA es un conjunto de estándares creados por esta asociación y una forma de presentar escritos a nivel internacional que esto nos favorece nos ayuda para que estas normas se actualicen cada cierto tiempo actualmente se encuentra en la séptima misión estas normas se utilizan en la mayor parte del país y del mundo cuando hay asociaciones y creaciones de cursos a nivel internacional más adelante vamos a conocer un poco de las normas APA tenemos que tener muy en cuenta lo que es la normativa en sí los márgenes de 254 en cada uno y los espacios correspondientes que son necesarios cuando hacemos ahora aquí algunas indicaciones para hacer citas que es una cita es decir de donde he copiado para ampliar mi monografía mi tesis lo que sea las citas textuales son de 0 a 40 palabras más o menos más allá de eso tenemos que tener en cuenta que tiene otro procedimiento de 0 a 40 palabras hay que poner entre comillas del mismo párrafo o ahí mismo de forma en el mismo texto ahora cuando son más de 40 palabras ya no se pone comillas tienes en otro párrafo diferente en el formato a bando que vale en letra más pequeña al final en el pie de página allí determinamos lo que estamos desarrollando ahora en forma de citas indirectas solo ponemos apellido del autor el año y tenemos que hacer un paráfrase es decir decirlo con mis propias palabras lo que el autor quiso decir y en la webografía o en la bibliografía tiene que constar de donde saco el punto el proceso en si desarrollado el grupo de palabras que hacen un pensamiento una idea aquí decía en todos los cuatro lados tiene que constar de 2.54 centímetros para el desarrollo del tema en todas sus hojas entonces ahora más adelante vamos a hacer un breve análisis de por ejemplo que nomás tiene aquí primero el número de página al parte superior en la parte derecha el título en la mitad no es cierto aquí hay un título la crisis financiera del 2008 nombre del estudiante la facultad el nombre de la universidad la facultad en este caso sociología el nombre del docente tutor y la fecha que es importante esto con el fin desde la primera parte no tener problemas al momento de presentar muchos hacen aquí arriba el cliché de la universidad aquí por ejemplo un breve dato en el encabezado siempre irá con mayúscula inicial centrado y letra un poquito más grande 16 porque normalmente utilizamos el número 12 mayúscula inicial centrado en la grilla para que sepamos cómo desarrollar los preliminares de la investigación y vamos a ver también qué es una introducción una introducción da información de base sobre el tema en general y qué debe incluir en la introducción cosas básicas información sobre el autor se está desarrollando con apoyo con apoyo de un texto antecedentes relacionados con el artículo sobre el que se está escribiendo y finalmente sobre el tema que se está escribiendo para una mejor introducción que el lector lo va a realizar ahora estos casos se utilizan en estos tres procesos en los libros que usted va a publicar en los artículos en las actividades científicas hay revistas y las tesis puede ser de posgrado cualquier desarrollo en cualquier referencia tenemos que tener en cuenta que tenemos que normal a través de APA aquí partes del trabajo de un escrito ¿qué son las preliminares? son hojas que anteceden un cuerpo en donde van a desarrollar un informe aquí está la tapa la pasta las guardas las cubiertas de la tapa la portada al inicio página de aceptación de la universidad por el centro página de dedicatoria si usted así lo va a hacer página de agradecimiento siempre son generalmente son aceptables el agradecer contenido las listas del proceso glosario y resumen estas son preliminares que van en un desarrollo de tesis por ejemplo texto cuerpo parte central donde se desarrolla el tema aquí va a introducción los números de capítulos que usted ha realizado las ilustraciones conclusiones y recomendaciones y entre los complementarios tenemos la bibliografía hoy en día se utiliza mucho webgrafía ya no solo bibliografía bibliografía que decíamos complementare también tenemos aquí los índices y los anexos de aseguración que el trabajo fue propuesto y desarrollado en toda su magnitud ahora vamos a verificar un poco este proceso dentro de los documentamientos de todo lo que se denomina norma SAP entonces espero que les haya servido para que ustedes tengan una idea de procesar información y cómo desarrollar utilizando norma SAP nos veremos en una próxima ocasión que les haya servido que les haya servido